Regala ahí Crisanto, ¿no? Tiene que aguantar, es un borde muy hábil, pero se barre. Y encima... Se barre, se barre, lo puede acompañar ahí, ahí lo puede acompañar, pero se barre. Error. Sí, no le llega la pelota. Y encima, no, me parece que las condiciones de la cancha no son para él. En el área, cualquier cosa se va a ver. Así es. Se va a ver.